El premio Príncipe de Asturias en la concordia con la ciudad por la Cádiz. Por ser un símbolo histórico y actual de la lucha por las libertades frente a la intolerancia y la opresión, tras ser invadida por los nazis, Dansk acogió la primera batalla de la segunda que ha venido. Con los deportes de Real Madrid, Pesino, en este momento, van a ir en la sala. Más de 30.000 personas acorregando en el Santiago Bernabéu para escuchar, con las ruedas de 5 de otras cosas, que el proyecto sonaba con Pregón del Real Madrid. En el centro de Real Madrid, Pesino, que los fueron ayer, se oberen lo que volvía a partir de Cacheta en Madrid, por el tiempo de Pesino, Pesino, que soñaba el Correia, con algo vestido durante las próximas 5 temporadas, y a la 9 de la noche, segunda, se visita el Pregón de Tercer, su primera comisión en el partido de Ida, Mallorca, a las 3.000 personas acorregando a las 3.000 personas acorregando en la NBA, entre el partido de Madrid, el partido de Barcelona y el partido de Barcelona. Repsol Y beneficiate de hasta 9 centimos de descuento en cada litro de carburante Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más Con la garantía de Epsol Informate en el 9807-919 o en la luz Epsol.com Gracias A esta hora está teniendo la gran especia de la compañía de España En el momento ¿A alguien le suena a Transabella? Una carretera de... ¿Cómo se puede escuchar? No, no asegúrate que había varias Una estaba por alzada de esa que invade un poco la carretera El camino que viene pegado para adentro y no va a la izquierda Ya se está ahí, ha tratado como mitad de camino por allí por el camino que hace el mundo A la banca... ¡Eh, eh! ...y lo hace desde el trabajo de Tutreco Pastorale y Asistencial que realiza esta día En la Sede de la Diocesis, las 23 mil parroquias y los 27 mil sacerdotes Además, junto a la destacada labor de los 11 mil misioneros y los reviciosos Es importante destacar el protagonismo de los raicos en el acompañamiento enfermos a inmigrantes en las cárceles o como voluntarios a través de instituciones como Cáritas. El secretario general de la conferencia episcopal Luis Arguello ha dicho que la iglesia con esta memoria quiere hacer el balance de su consejero también para renovar su esperanza para seguir trabajando con los más necesitados. Un pueblo de muchos rostros, tantos de ellos anónimos, a los que en esta noche queremos hacer especial homenaje. Un pueblo de muchas manos que quiera comerse para ser unas manos que se entregan unas manos solidarias, especialmente por aquellos que más necesitan de una noticia que además sea de carne en tantas de las actividades de la pandemia. Recordamos un par de 5 millones de euros que los centros de los autónicos que han estado con los 9.800 millones de impacto de las peregrinaciones o fiestas populares y que suponen un total del 3% de nuestro producto interior. La presentación, que se puede seguir por con el punto, ha contado con muchos representantes de todas las asociaciones y organismos iniciales, pero ha sido interesante, por ejemplo, hemos escuchado los testimonios de familias misioneras aquí en España, también de misioneros de fuera de nuestro país, y sin duda, Ángel, la intervención de nuestros amigos del Grupo Risa, con sus habituales invitaciones, José María García, o de Julio Iglesias, o de Jesús Luis Aquistán, que ambos todos están poniendo un toque de humor y de alegría en este hotel. Están poniendo un toque de humor y de alegría en este hotel. Están poniendo un toque de humor y de alegría en este hotel. ¿Es Imperial o Dorado? Ah, sí, 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 sí. ¿Es Imperial? Y no se refiere de nadie. ¡Hasta la próxima! Gracias, güey.